La selección argentina terminó de mirar videos y se va rumbo al entrenamiento con Brasil Hoy, a la tarde la rompemos A la tarde la rompemos Vamos que ganamos Vamos que ganamos La calle argentina ya tiene Su camiseta Vamos a Argentina, ¿no? Sí Vamos a Argentina El doctor Javier Precioso ¿Qué tal? Cuida Brasil, ¿no? Cuida Brasil ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a ver ¿Qué tal? Buen día, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Y vos? Tranquilo ¿Se cuida Brasil hoy? ¿Eh? ¿Se cuida Brasil hoy? Estamos listos para cocinar a Brasil Muy bien Ahí va Brasil también Listo para entrenar El encargado de la moda No, me quedo a bajar video De que esté todo bien acá Ahí está en todo Es un mundial Ah, bueno, gracias Ah, bueno, gracias Argentina Rumbo al entrenamiento En dos minutitos nada más Entrenamiento matutino de este domingo Gracias Gracias Gracias